¡Ay Dios, va bien bajito! ¡Se estrelló! ¿Cómo va a subirse el crucero? ¡Ay Dios, va bien bajito! ¡Se estrelló! ¿Cómo va a subirse el crucero? Estamos caminando de aquí unas 3 horas pero de mí que van a ver si les autorizan para sacarlos en los boludos apenas de ahí porque no los pueden ni mover para expulcarlos, para las credenciales ni de eso porque están demás de culeros y cayeron pues. Está diciendo el piloto que es a media milla, dice, que es a media milla por el aire todavía es que por abajo es otro pedo No se contestan aquí que estoy platicando con el piloto aquí con un comandante